¡No te muevas! ¡Vamos a él! ¡Ahora estás! ¡Bueno! ¡Aquí hay mucho oro! ¡De esta me ascienden sin falta! ¡Ahora! 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 Espero que el campamento de las Falsas no se nos una. Supondría más competencia. Sería. Espera. ¡Fuelve! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Es raro encontrarte otra vez! ¡Y más raro sería que sobrevivas! ¡Fuelve! 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 ¡Fuelve!